¡Estás aquí! ¿Dónde te habías metido? Me tenías muy preocupada. No me vengas con esa carita de pena, jovencito. Perdona, mamá. Estaba jugando con Samer y sus amiguitos. ¡Ah! Tú debes ser la madre de Chico. Lo siento, ha sido culpa mía. Antes me lo he llevado de la charla. No, tú no tienes la culpa. Siempre se aleja sin avisar. He visto que en la granja todos tenían a alguien a quien cuidar. Y yo no quería ser menos. Luego he encontrado a Chico, pero me ha dado más trabajo del que esperaba. Bueno, a mí me parece que lo has hecho muy bien. Además, siempre podemos venir de visita. De vez en cuando me va bien un descansito. En la granja todos cuidamos los unos de los otros porque somos una gran familia feliz. ¡Familia! ¡A jugar! Creo que Chico está de acuerdo. Enhorabuena a todos. Ya solo queda una cosa por hacer. ¡Es la hora del baile del perrito! ¡Ya! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! ¿Qué hace esta lagarta gigante con mis huevos? Parece muy preocupada. Y creo que ha venido buscando algo. Le preguntaré si podemos ayudarla. ¡No, no, 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 Samer! ¡No lo hagas! ¡Es un cocodrilo! ¡Aquí tampoco estoy! ¡No encuentro mis huevos! ¡Son mis bebés! ¿Qué? ¿Has perdido a tus bebés? ¡No! ¡Qué horror! ¡Con razón estás tan preocupada! Sí, y debo encontrarlos antes de que rompan el cascarón. ¿Podéis ayudarme, por favor? ¡Vamos! Calma, mamá cocodrilo. Todo va a salir bien. Entre todos, te ayudaremos. ¿Qué ocurre? ¡Qué desastre! ¿Un cocodrilo? Sí, ya sé que da miedo, pero es una mamá y nos necesita. Ha perdido sus huevos y no le ayuda a nadie porque le tienen miedo. Summer tiene razón. Aquí en la granja, cuando alguien está en apuros, todos nos unimos para ayudarle. Vamos a encontrar tus huevos antes de que rompan el cascarón. ¡Soy tan bueno! ¡Yo voy a ayudarte! ¡Fantástico! ¡Ayudemos a mamá cocodrilo a buscar sus huevos! ¡Sí! ¡Por fin tengo a mis pequeñines! ¡Estos no son mis bebés! ¿Patitos? ¡A los patos! Estos huevos son muy grandes para ser de patas. Y estos bebés tienen muchos dientes para ser patitos. ¿Dónde están mis bebés? ¡Los huevos! Debe confundirlos algún día. Necesito un cambio de gafas. Aquí tiene sus patitas. ¿Y a quién pertenecen estas crías de cocodrilo? ¡Por fin! ¡Todos los bebés están con sus mamas! ¡Oye, el estanque está precioso! ¡Buenos días, Summer! ¡Buenos días, Betty! ¡Buenos días, Lucy! Estoy enseñando a nadar a mis padres. ¡Ana, no seas vergonzosa! ¡Ven con tus hermanitos, anda! ¡Ana! ¡Súperfado en rescate! ¡Hola! ¡Ya te tengo! ¡Ya estás a salvo! ¡Duke! ¡Ten más cuidado cuando juegues! Lucy, creo que Ana todavía no sabe nadar. Tienes razón. Y sus hermanitos no pueden ayudarla. No sé qué más puedo hacer. Yo podría hacerle de monitora de natación. Ana confía mucho en ti, Summer. ¡Es una gran idea! ¡Vamos, Ana! ¡Te convertiré en la mejor nadadora de la historia! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac!